probablemente la gran mayoría de las personas conoce la importancia de la incorporación de proteínas en nuestra dieta pero dónde podemos encontrarlas cuál es la cantidad de consumo diario que nuestro organismo requiere y muchas preguntas más que usted lo más probable tenga se la vamos a contestar en este segmento de doctor en casa preste mucha atención entonces a la siguiente entrevista y el doctor en casa estamos junto a javiera muchas gracias javiera salvador doctora nutrióloga que nos acompaña hoy día en el programa para hablar de un tema muy interesante hoy día vamos a hablar de las proteínas gracias por acompañarnos hoy día gracias a usted por la invitación javiera y fíjate que se habla harto las proteínas sobre todo los deportistas las personas que están haciendo entrenamiento físico se habla de la importancia de las proteínas en los adultos mayores qué interesante el tema que hoy día conversamos y partir conociendo un poquito más de la proteína a partir de definir qué son las proteínas y la importancia que tienen para nuestro organismo las proteínas son estructuras que en el fondo se componen de pequeñas moléculas que forman cadenas que se llaman aminoácidos y son uno de los tres macronutrientes junto con los carbohidratos y los lípidos o grasas que en el fondo conforman parte de nuestra dieta y bueno a diferencia de los otros macronutrientes como los carbohidratos existen algunas algunos aminoácidos que no somos capaces ni de sintetizar ni de obtener de otra forma que se llaman esenciales entonces por eso han cobrado tanta importancia en el último tiempo y bueno es que vayamos comentando también de estudios del último tiempo que hay que han puesto tan en boga este tema para que las personas entiendan más en detalle contarnos esto que los aminoácidos los aminoácidos son las estructuras más chiquititas que tienen las proteínas varios aminoácidos van constituyendo las proteínas y ahí hay confusión y podría esto explicarle también a las personas la diferencia que existe entre los aminoácidos esenciales y los no esenciales te parece lo esencial y en el fondo son un grupo de 20 aminoácidos que nosotros como decía no somos capaces ni de sintetizar o de formar por nuestra cuenta y por ende tenemos que consumirlos a través de la alimentación ya y esto viene principalmente en proteínas de origen animal que las encontramos en la carne en el huevo en los lácteos encontramos todos los aminoácidos esenciales mientras que en las dietas vegetarianas tenemos que hacer algunas mezclas de alimentos ya por ejemplo las legumbres son deficientes en un aminoácido que se llama metionina que es esencial pero que podemos obtener al combinar las legumbres con algún carbohidrato y por eso existen estas mezclas por ejemplo los porotos granados o las lentejas con arroz que son preparaciones típicas chilenas pero que tienen la grasa y que combinan la legumbre con carbohidratos otra opción por ejemplo mezclarlo con semillas como el sésamo que también tiene bastante metionina entonces de esa manera podemos completar las proteínas y personas vegetarianas o nosotros mismos que somos omnívoros y comemos este tipo de preparaciones podemos obtener una proteína completa correcto ahora si uno comparara esta fórmula que es conocida que son los porotos con los tallarines porotos con rienda no es cierto que el aporte del carbohidrato o la lentejas con arroz el valor biológico de esa proteína en comparación a la proteína de la carne si uno tomara 100 gramos de carne y 100 gramos de legumbre si nos puedes hacer esa comparación al final la proteína de la legumbre nunca va a ser igual en calidad y en el fondo en biodisponibilidad o la cantidad con la cantidad de aminoácidos que nosotros logramos absorber ya entonces habitualmente las dietas vegetarianas tienen que consumir un poco más de proteína o apoyarse en proteínas que tengan mayor valor biológico como la del huevo o los lácteos ya o los veganos por ejemplo la proteína de soya que es aquella proteína vegetal que tiene mayor valor biológico ya nosotros por ejemplo la proteína del huevo absorbemos entre un 90 y un 100% de las proteínas de los carnes ahí va a depender mucho de la cocción de de qué tan magra es la proteína pero de la proteína de los carnes podemos absorber aproximadamente entre un 80 y un 90% que es un valor estándar que sea que sea medido ya mientras que las legumbres y ahí va a variar mucho por ejemplo los carbanzos tienen mucho más alto valor biológico que las otras legumbres como las lentejas los productos negros pero eso no las hace ni mejor ni peor ya que va entre un 70 y un 80% y en general eso es el mismo valor para la soya y de 70 para abajo van todas las otras legumbres incluyendo también las proteínas que vienen en la quinoa y en granos como las albejas y las habas y hay los frutos secos que también tienen una pequeña cantidad de proteínas pero lo que yo quiero llegar es que es súper importante que nosotros tengamos una alta variedad en nuestra alimentación y que consumamos de todos estos alimentos a lo mejor algunos días a la semana comer carne otros días comer preparaciones con huevo y otros días legumbres y no porque el valor biológico y absorción de la proteína de la legumbres sea más bajo no consumirlas ahora dentro de una semana en nuestra alimentación debiese considerar el consumo de carnes carnes blancas carnes rojas legumbres durante la semana va a depender mucho de la preferencia de cada uno por lo general yo recomiendo a aquellos omívoros que habitualmente consumen tres cuatro veces a la semana carne roja que bajen el consumo a una máximo dos veces a la semana eligiendo cortes que sean más bien magros correcto y las legumbres ojalá un par de veces a la semana los pescados ojalá otra vez a las semanas yo actualmente recomiendo también un día a la semana comer preparaciones con huevo o incluir preparaciones veganas ejemplo con proteína de soya por lo mismo para tener una mayor variedad y tener una mejor nutrición por ese por ese lado entendiendo que la las proteínas son el pilar fundamental de toda nuestra estructura de los músculos ligamentos tendones de todo lo que es nuestra estructura y de órganos muy importante hay algo que nos preocupa del área desde el punto de vista médico de desde los 40 años y en adelante empezamos a perder masa muscular ya un ritmo casi un 10 por ciento por cada década de tal manera que hacia los 70 80 años hemos perdido un 40 por ciento de la masa muscular por lo menos y eso está asociado no solamente a la debilidad a la dificultad de desplazamiento sino que también hay enfermedades como la osteoporosis y otras enfermedades que pueden llegar incluso a generar insuficiencias desde el punto de vista ventilatorio respiratorio en pacientes que son más añosos por lo tanto la preocupación parte desde temprano parte desde jóvenes de entender que esto es importante para nuestra salud así bien el ejercicio el deporte la actividad física y por lo tanto también una buena alimentación y una buena nutrición desde ese punto de vista cuáles son las recomendaciones aparte de todo lo que nos has contado que es muy interesante y muy 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 provechoso para todas las personas que nos están viendo el programa cuáles son las recomendaciones que nos podrías dar para poder tener un equilibrio que nos permita en nuestra alimentación llegar justamente a tener un buen desarrollo muscular en primer lugar yo siempre recomiendo asesorarse si es que tienen dudas con respecto a su alimentación hay nutricionistas nutriólogos que nos dedicamos a afundan el tema las personas que hacen ejercicio yo creo sí o sí una asesoría aunque sea ejercicio aficionado porque en el fondo cada vez que hacemos ejercicio nuestros requerimientos de proteínas son mayores ya y también cuando va avanzando en esperada las mujeres de la posmenopausia y creo que también es muy importante y recomendaciones así como más general yo trato de recomendar incluir proteínas en todas las comidas ya desayuno almuerzo 11 o cena y eso suena como algo muy difícil pero puede ser a través de lácteos hoy en día existen todos los lácteos fortificados proteínas que hace quizá un poco más fácil llegar a nuestro requerimiento de proteínas y lo otro es que para personas vegetarianas y veganas también es súper importante que se asesoren y por otro lado que consuman proteínas también en todas sus comidas hoy existe leches vegetales o bebidas vegetales mejor dicho como la bebida de soya que es vegana que tiene proteínas de muy buen valor biológico y en caso de que creamos que no estamos llegando a nuestro requerimiento de proteínas a lo mejor hay necesidad de incluir algún suplemento que nos pueda ayudar para antes o después de entrenar o bien para llegar a nuestro requerimiento de proteínas que son alimentos que en un pulo batido no tienen una buena cantidad y lo otro que quería recalcar que aunque yo sea nutróloga creo que él y no lo creo lo dice los estudios el mejor estímulo para el músculo para mantenerse preservarse y en el fondo evitar esto de tener adultos mayores frágiles que tienen más fracturas se mueren más es el ejercicio así que es muy importante porque hoy si estamos más en casa hacer ejercicio aunque sea en casa no necesitamos grandes implementos salir a caminar también es válido así que eso yo diría que es actualmente lo más importante para mantener una salud óptima mantenerse activo fundamental exactamente javier a respecto a los batidos no quiero dejar el pasar el momento para que tú también nos dé la recomendación respecto justamente de esta fórmula estos batidos que existen de preparación de proteínas que ofrecen 25 30 o 35 gramos de proteína por un cap hay temor de repente nos escriben algunas mamás que sus hijos están haciendo ejercicios están haciendo peces están consumiendo esto existe riesgo que pasa con la función renal hay un montón de cosas que se dicen respecto al consumo de proteína en forma de suplementos de batidos principalmente que nos podrías decir al respecto mira no son necesarios en todo el mundo pero pudieran ser una alternativa como decía de repente como para un plazo o para complementar la alimentación hoy se sabe que dosis en personas sanas estoy hablando de hasta 3.2 gramos de proteína por kilo en el día son seguras y en personas sanas joven sin ninguna patología no causan ni daño renal ni ninguna disfunción así que se pudieran en fondo y 3.2 gramos por kilo es alto ya por lo general en personas sanas que no hacen ejercicio la cantidad debiera ser entre 0.8 y un gramo por kilo que en el fondo no sé para un adulto de 70 kilos son entre 60 70 gramos diario y con las personas que hacen ejercicio debiera ser siempre un poco más 1 1.2 gramos por kilo como más como mínimo y eso para una persona 70 kilos son 70 a 100 gramos diarios ya y si consideramos que estos batidos tienen 25 gramos de proteína por scoop en fondo son un cuarto de lo que deberían consumir en todo el día así que en general con un batido diario no debería haber riesgo en la población en general perfecto interesante tema entonces un llamado a tener una sana alimentación buena alimentación que incluya las proteínas y ya tú nos dijiste muy bien veganos vegetarianos y homínios todos entran dentro de este cuadro así que no hay ningún problema para poder conseguirlas así también el llamado a hacer ejercicio hacer actividad no cierto desde la casa puede ser muy simple necesitamos grandes equipos para poder mantenernos en forma y entrenarnos javiera muchísimas gracias por estar hoy día y un agradecimiento especial a benefit nutrición estoy bien cuéntanos un poquito benefit nutrición es un centro que se dedica a la nutrición al ejercicio me imagino con muchas cosas saludables si nosotros somos un grupo aproximado de 10 nutriólogas que nos dedicamos al fondo evaluar a los pacientes de manera integral con los que tienen patología aquellos que quieren mejorarse con su condición o su composición corporal también tenemos psicóloga inmunóloga que nos ayuda en todos los casos de trastornos de la conducta alimentaria de alergias alimentarias y en el fondo a eso nos dedicamos a la consulta correcto si nos puedes me están diciendo si nos puedes dar algún dato de cómo llegar el correo electrónico por ejemplo la página es benefit nutrición punto cl por ahí pueden ver el teléfono la dirección y pueden agendar ahora ahí mismo y por instagram nos pueden buscar también arroba benefit nutrición muchas gracias javiera por estar hoy día con nosotros en el programa gracias por el contacto gracias por la invitación